Capricornio. Bueno, aquí la cosa se pone compleja. Las cabras no son muy expresivas y es muy raro que le pregunten a un Capricornio si es celoso y que les reconozca que lo es. Todos van a decir, ¿celoso yo? Uy, no, para nada. Pero fíjense que la gente de Capricornio sí es muy celosa. Y no sólo de sus amores, también de su familia y hasta de sus amigos. A ellos les mortifica mucho perder a la gente que aman o que estas personas que les amen un día comiencen a decirles lo maravilloso que es Pancho, lo bello que es Juanito. Así que Capricornio va a tratar de mantener feliz a la gente que ama. Los verán serviciales, listos para complacer en lo que sea, serán los primeros en ayudar si necesitas ayuda, en consentirte. Pero si despierta la duda o temen una infidelidad, más vale que se los digas de lejos. Es decir, cámbiate de banqueta porque no te va a gustar su reacción. Después de la explosión, una vez que confirman que sus celos sí tienen fundamento, entra en acción la inteligencia de las cabras, donde sopesan si les conviene seguir o deben dejar la relación. De perdonar, pues Capricornio... Ay, ¿qué les diré? Sí perdonan, pero listos con esto. Perdonan, pero solo de palabra y por mantener a la familia unida. Pero el solo hecho de recordar la traición va a ser suficiente para hacerlos sentir muy incómodos. Entonces comienzan a no soportar ni que les hable su pareja, todo lo que les digan le molesta, hasta que un día, simple y sencillamente le dicen a su pareja, ¿sabes qué? No me mereces. Y es así como los ven desaparecer detrás de la puerta para nunca más volver. Capricornio tal vez no es un signo como Aries que se ponga violento o te digo un montón de cosas hirientes que sigan dando vuelta en tu mente después de 10 años. No, Capricornio es muy inteligente, así que van a tratar de mantener el control, pero eso sí, de un par de gritos y una docena de reclamos donde te hagan la cuenta de lo que te invirtieron, en lo que te ayudaron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, claro que te lo van a obsequiar y con moño y toda la cosa. Digamos que Capricornio es celoso, calmado, pero celoso. Comienzan a molestarle pequeños detalles, después tienen pensamientos obsesivos, después se investigan, se aseguran y bueno, no esperes a que te reclame o actúe, ¿eh? Capricornio sabe cuánto vale y no se rebajen escenas lastimeras de que se inque y te pida por favor no te vayas, quédate a mi lado y mucho menos donde tenga que poner el orgullo en el suelo porque si algo tienen los Capricornios es que son bien orgullositos. Ahora, ¿de qué sufren? Pues sí, como cualquiera, ¿a quién le gusta que le pongan los cuernos o que los engañen a nadie? Sí, pero no será él el que te haga dramas en la calle ni te suplique para volver de rodillas abrazándote a tus piernas, diciéndote por favor no me dejes que voy a ser sin ti, etcétera, etcétera. Aunque bueno, si está muy enamorado, tal vez sí te dé una rogadita, pero sin dejar el orgullo en el piso. O sea, una rogada de piénsalo, ya sabes, algo así leve. Pero no te emociones demasiado diciendo ¡Ay, mira esto! Pero es que a mí me lloró y todo. Pues sí, sí, yo no lo dudo, pero es más bien una cuestión de orgullo para que nadie diga que lo dejaron. Pero de que ya sacaste boleto para que no te vuelva a querer, eso sí ya júralo. La gente de Capricornio, como ya lo he dicho muchas veces, tienen mucho autocontrol. Así que llorando por dentro los ves decirte adiós con una sonrisa de burla, ya saben, tipo María Félix. Capricornio puede dar muchísima libertad, pero no tolera engaños, ni siquiera con el pensamiento. Así que no les extrañen una escena de esas de Doña Diabla, cine mexicano, blanco y negro, cejita levantada, y un te puede decir si quieres, yo no te necesito. Y por dentro van a estar desmorecidos, llorando y rogándole a Dios que no se vaya, que no se vaya. Pero de que te van a dejar ir, te van a dejar ir. Porque para Capricornio el engaño no tiene cabida en su vida. Si eres desleal, él no te quiere ser casi. Si te aguanta, pues a lo mejor es por hijos o porque tienen, no sé, alguna cosa económica en común que estén pagando, por cosas así tal vez. Pero de que son sumamente orgullosos y se respetan mucho, eso sí, no lo dudes. Y efectivamente, tal vez Capricornio no sea tan radical como otros signos, ni vaya con pistola en mano por ahí a perseguir a su rival y ya saben, pau, 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 tipo el oeste. No, no, no. Tienen métodos más dolorosos, como por ejemplo, la indiferencia, que eso duele más que cualquier otra cosa. Capricornio es el rey de la indiferencia. Si lo dañas, ten la seguridad de que no existes. Y si se te ocurre decirle, yo sé que me odias, lo más seguro es que tu Capricornio te responda, ¿odiarte? Para odiarte, necesitaría quererte y no, simplemente no existen. Como la ven, duros estos Capricornios. Esto es porque cuando Capricornio se enamora, lo hace desde el fondo de su corazón. Y no solamente cuando se enamoran, es cuando te dan su amistad, cuando te dicen que te quieren como familia. Un Capricornio que te diga que te quiere, lo hace de verdad y de corazón. Y miren que a Capricornio le cuesta muchísimo dar el corazón. Cuando aman, lo hacen sinceramente y confían ciegamente en su pareja. Por eso cuando les falla, les cuesta tanto trabajo perdonar, porque como ellos lo dan todo, ellos no pueden entender que su pareja les falle. Tener una pareja Capricornio lo pueden considerar una gran ventaja, porque son gente extremadamente confiable y trabajadora. Pero si se sienten traicionados, terminan la relación casi siempre. Porque aún perdonando a su pareja cuando tienen que continuar la relación por diferentes situaciones, no quiere decir que vayan a olvidar. Y cuando se quedan en la relación, créanme que realmente sufren muchísimo por el asunto de que no olvidaron. Así que como ya lo dije, todo les molesta de su pareja, que les hablen, no sé, hasta que los vean les molesta. Capricornio exige lo que da. Y sobre todo en cuestión de relaciones y parejas, ellos son muy serios y muy comprometidos con sus relaciones y por lo tanto exigen lo que dan. Para Capricornio el asunto de estar jugando a dar celos o a provocarlo no les hace ninguna gracia en lo absoluto. Para ellos eso es una falta de seriedad dentro de la relación y esta también puede ser una razón para que un Capricornio termine una relación. Sí, sí. ¿Escucharon? Bien, el solo hecho de estarle dando celos o darle a pensar a él que tal vez lo están engañando, también pudiera tener una reacción desagradable y abandonar la relación. Entonces concluimos mis ángeles, Capricornio pues efectivamente es celoso pero es muy inteligente y con un control total de sus reacciones. Son celosos pero no son tampoco guerreros de causas perdidas y si les fallan una vez ya no van a volver a confiar en la pareja. Al final cuando se cansan de tratar de que vuelvan a quedar bien las cosas que nunca sucede porque les digo que todo les empieza a molestar al final se alejan. A la gente de Capricornio no les agradan las intrigas ni las relaciones de ni contigo ni sin ti. El vivir obsesionados preguntándose en dónde está su pareja es algo que no va a ser Capricornio, no le interesa Capricornio porque Capricornio siempre va a tratar de buscar estabilidad y seguridad en una relación. Y las pocas veces que se queda en una relación tóxica pues será porque ama muchísimo pero se les pasará en cuanto entran en razón tarde o temprano toman la decisión y renuncian a todo para no volver. Los que se quedan generalmente son porque tienen hijos o como les comentaba hace unos momentos cuando hay algún tipo de pago o alguna cosa donde necesitan a la pareja pero a Capricornio no le gusta sufrir es un signo que se respeta muchísimo. Y bueno mis ángeles hasta aquí con el signo de Capricornio si tú eres un Capricornio cuéntame en la caja de comentarios cómo te va a ti con eso de los celos cómo los manejas o si conoces a alguien tienes un novio Capricornio o convives con un Capricornio cuéntame cómo te va con él. Yo soy Gina Mateos y nos vemos en el siguiente video con Acuario. Muchísimas gracias por tu tiempo.